Hola entrenadores, en este video les voy a hablar de los 10 Pokémon más fuertes en Pokémon GO según su CP y qué lugar ocupa Vaporeon después del Erfeo. Comenzamos. En el número 10 nos encontramos a Exeggutor. Este Pokémon relativamente fácil de encontrar, o al menos más que otros en esta lista, puede llegar a tener 955 de CP. Esto considerando tener un Exeggutor con Ibis perfecto. En el número 9 nos encontramos a Articuno. Este Pokémon legendario del equipo azul puede llegar a tener 2978 de CP. Y al contrario de como se mencionaba, este Pokémon no se encuentra en el Ártico. En realidad, estos Pokémon legendarios serán entregados a los entrenadores de cada equipo en eventos especiales de Niantic. Y no se dejen engañar. En el número 8 nos encontramos a Lapras. Este Pokémon un tanto difícil de encontrar, puede llegar a tener 2981 de CP. En próximos videos trataremos de encontrarlo según un truco. En el número 7 nos encontramos a Arcanine. Este Pokémon que en realidad es fácil de encontrar, o más bien de evolucionar, ya que aparecen muchos Growlite, puede llegar a tener 2984 de CP. En el número 6 está Snorlax. Este Pokémon raro de encontrar y muy bueno defendiendo gimnasios, puede llegar a tener 3113 de CP. Así que si te encuentras uno, checa los Ibis y no lo dejes escapar. En el número 5 nos encontramos a Zapdos. El Pokémon del equipo amarillo. Este Pokémon puede llegar a tener 3114 de CP. Que como yo las había mencionado, estos Pokémon serán entregados en eventos de Niantic. En el número 4 encontramos a Moltres, el Pokémon del equipo rojo, con un CP máximo de 3240 de CP. En el número 3 nos encontramos a Mew, un Pokémon extremadamente raro. En realidad nadie lo ha encontrado en el juego. Este Pokémon puede llegar a tener 3299 de CP. Es un tanto más bajo CP que Mewtwo, pero se supondría que si Mewtwo y Mew pelearan, durarían peleando la una eternidad, ya que tienen habilidades muy parecidas. Sin embargo, en la película de Pokémon Mew vs Mewtwo, se suponía que al haber clonado a Mew, habían mejorado sus habilidades y por consiguiente, Mewtwo era más fuerte. En el número 2 nos encontramos a Dragonite. Este Pokémon tipo dragón es actualmente el más fuerte en la aplicación, pudiendo llegar a tener hasta 3500 de CP. Y digo, el más fuerte de la aplicación porque este sí se puede capturar. O al menos, puedes capturar los suficientes Dratinis para evolucionarlo. Antes de la actualización, yo sabía de un nido Dratini. Yo pensé que iba a durar ahí por la eternidad, pero no. Mucha fue mi tristeza al saber que había cambiado el nido y ya no aparecían más Dratini. Junté lo suficiente para evolucionar a Dratini, pero no lo suficiente para llegar a Dragonite. Ni modo. Y en el número 1 nos encontramos a Mewtwo. Este Pokémon es el más fuerte de la aplicación, teniendo hasta 4143 de CP. Estos datos se pudieron saber gracias a que hackearon la aplicación y obtuvieron los valores del código fuente. Entonces, a menos que se atrape a uno, todavía Dragonite sigue siendo el más fuerte, pero en el momento en el que salga el primer Mewtwo, será el Pokémon más poderoso de toda la aplicación. Y ahora, se preguntarán, ¿en qué lugar quedó Vaporeon después de que lo nerfearon? Bueno, en realidad no quedó tan abajo, quedó en el puesto número 11, pudiendo llegar a tener 2816 de CP. Pero este Pokémon sigue siendo muy bueno a pesar del nerfeo. Es muy ágil para atacar, entonces en realidad sigue siendo un Pokémon que se recomiende. Muchas gracias por ver mi video, me ayudas mucho con un me gusta y dejando tus comentarios. Si quieres recibir mis videos, puedes suscribirte. Muchas gracias y hasta el siguiente video. Gracias.